hola que tal gente como están mis compañeros antes que todo gracias por vista el canal y vídeos que me han pedido mucho abriendo uy vuestra así porque voy a abrirlos todos y vamos a ver que nos tocó todo todo y una partida una partida y este me gusta bastante me gusta bastante un botiquín no voy a estar abriendo así pim pam pim pam o los duplicados porque siempre hay gente que viene a ver los suministros y se va y para esa gente lo voy a hacer a la rápida no voy a estar haciendo el vídeo pero un trajecito estaría guapo a ver de momento no estoy muy complicado de momento a ver de momento no me gustaría por lo menos el demo a la gente disculpe que esto es totalmente contrario lo que dije pero quiero ver que me puede tocar quiero ver que se puede tocar a ver y seguimos con el vídeo a ver a ver me digo me tengo un médico me gusta a ver cuál de éste me gustaría o sea está bien la granada esta granada mola mola muchísimo tocar esa granada trajes me gustaría este este me parece muy este me encanta este está muy genial además como que este quiero yo es máscaras la que tengo sinceramente me gusta un montón y no la cambiaría a ver no la máscara la que tengo esto me encanta esto me encanta los que siento que me encanta y diseños a ver obviamente está la estoy guardando para la tanatos que no está la tanata pero nunca me ha salido a ver el que eso también está muy bien o este está con suaje tenía con materia esta me gustaría esta y esta autoridad tan muy geniales me gustaría avanzar con alguno de tus camuflajes a ver a ver sigamos 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 hoy duplicado no me está saliendo nada de lo que me gustaría a ver si está bien pero no es que ya empezamos gente bien pero es que me interesa malo camuf y ese está bastante bien también está bastante decente y este también canto de ser a ver de momento no estoy conforme porque como ya lo yo lo este no sé si es el que quiero a ver a ver a ver por lo menos si el el que quiero huya ya me está empezando a gustar esto porque quiero para una partida si no va a ser muy corto el vídeo a ver a ver a ver a ver si me cuentas compañero yo estoy feliz que me alegro por una partida a ver muy corto partida si no un vídeo 3 minutos ya no uy este lo quiero para la tanatos a ver hermosa mía no se da temas y ilusión ponerte como la que ver está hoy el queso no sé que este no se te indecido siempre soy muy indeciso en estos temas a ver a ver pero que ver cómo se ve la monta creo que no se ve la monta con el saber vamos a ver realmente este camuflaje de gato boom en sí me encanta para la monta pero a ver cómo se ve esto sinceramente como el camuflaje no cubre toda el arma yo creo que se la voy a dejar a la tanatos a mi hermosa tanatos el queso aplicamos y que ahora voy a aprovechar de querer cambiarle el esteto no todavía no la puedo mejorar por eso estoy guardando el oro porque me gusta y cambiar me gusta verla distinta me gusta me gusta verte guapa compañera yo creo que a ver cuál la podría dejar entonces esta es como más ya está ok ahora yo estaríamos listos y la partida gente no sé me encanta en verdad el camuflaje lo que es camuflaje me encanta gente porque esta es una cuestión o sea es como quería algo distinto el arma como que ya voy a jugar con la misma arma el mismo daño la verdad es como un plus a que te refieres pablo que un plus es como que algo bonito como el llamativo se me cae en internet porque me cortaron mi wifi a ver a ver a ver el quesito el quesito pablo que rata era ese 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 es realmente niño rata es una definición muy abstracta eso hubiese un m1 abrazo el niño rata voy a subir un poquito el volumen para que se escuche el juego lo que me interesa de la partida el niño rata para mí una definición igual abstracta este es el tiro que hace partidas esos son los tiros que hacen partidas ese es el tiro que hace partidas esa es la jugada que se me lo quitó a ver lo maté yo o me lo quitó a ver esto que le estamos dando una paliza muy grave no tiene nada que hacer esto que también los cinco udikini que me acabo de tomar amigo estoy jodido ya así que ya a ver amigo ven gente o sea estas dos categorías siento que son los más débiles en verdad o sea ambas con a ver corta distancia una escopeta te revienta larga distancia una escopeta te revienta así que el queso gente el queso a ver que no los camuflajes pero sinceramente por casa son milita 50 de oro es como un poquito huele feo huele huele que no a ver preferiría preferiría y preferiría asegurar al tiro que darle la cabeza asegurar el tiro igual hace sarto daño y todo sigo haciendo uy es que gente la montarras lo que me gusta a ver a veces la montarras sola hace partidas o sea la montarras te da partidas muy fácilmente como ahora o sea te da muchas kills y todo pero la montarras lo que tiene es que depende el mapa te puede dar partidas enteras como puede ser tu derrota que pasa mi garganta y oh perdón gente depende del mapa mapas de distancias cortas y todo eso es un truño a no ser que hagas disparar a la cabeza así como un juego competitivo ya pero distancia corta te arrepiente para eso la montarras la montarras es confiable en toda esa ecuación antes no fallaba antes los tiros a la cabeza los daba como prrrrra toma crrrrra ahora ya me cuesta ya he estado dudando eso lo que me carga es cuando le disparo un disparo a la cabeza y no muerde que con hilo de vida y me matan y yo con la vida completa porque lo malo que siempre disparo y saca la pistolita y esa me jode mucho me jode bastante a ver amigo a ver a ver ya tengo que esperar que escopeta en mano hermano escopeta en mano a ver a ver me venís a ver perdona me venís en corta distancia con mis montarras perdona oye monta a ver a ver distancia larga con mitana todos perdona a ver no 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 voy a matar voy a matar uy 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 que el asalto la asalto a ver si ya que arma es que el asalto uy no esto huele esto huele esto huele amigo amigo que te reviento el gente y lo que decía antes vos se lo tenía que comentado las misiones diarias y el este pero se me ha olvidado uy quería ser la última quería ser la última baja quería ser la última baja y no me lo permiten que feo mi baja no me lo permiten no yo quería ser la última baja sería para que tuviera cámara de muerte como que a los puti primero como tiene que ser mmm coincidencia lo dudo Pablo no te copias de vegeta bueno gente es que me gusta mucho el coincidencia lo dudo siempre lo uso siempre lo uso siempre lo uso perdón a vegeta si te copio eso pero que me encanta si eres así bueno gente hasta el video de hoy espero que te haya gustado like si te gustó dirá que si no y nos vemos en el próximo video adiós si te gustó si te gustó